like suscripción y el que pueda miembro sin más quería denunciar una cosa que la verdad me da vergüenza pero hay que hay que comentarlo vale yo no sé de qué comunidad vendrá mío no es no lo he visto en la vida me metí un poco en la cuenta no sé si la he visto alguna vez o sea no me suena la cuenta si he visto alguna vez algún meme alguna imagen o lo que sea no lo recuerdo vale mira por ahí están regalando cinco miembros racel paz mía gracias un aplauso a todos los que regalen miembros si se me escapa alguno aunque veo con las alertas y aparecen en pantalla me vais a perdonar pero bueno por si estoy hablando si estoy hablando aplaudí ustedes a racel a paz a mía a todos los que están regalando miembros vale a ver qué te digo qué te digo aquí le está llamando gorila al ministro de transporte que bueno a lo mejor no es el más agraciado de la clase no y del mundo pero son memes bastante desagradables vale en la imagen de la izquierda antes de echar el kiki con el torero y en la imagen de la derecha después de haberlo echado y haberlo dejado son a ver a mí me hacen mucha gracia y mucha risa los memes las bromas y demás pero hay que reconocer mira hay que reconocer que para hacer reír para hacer reír pues tienes que hacer gracia vale insultar por insultar pues no es hacer gracia insultar por insultar pues no es hacer gracia y yo la mayoría me la dejo de puta la mayoría de cosas que yo veo aquí pues no me hacen gracia la verdad pero bueno no me importa vale o sea que te digo que te digo soy el primero que critica a kiko hernández pero que te digo de esto esto es un meme no esto no es un meme esto es un insulto directamente vale lo que sí que me da igual porque evidentemente no sé quién está detrás de esa cuenta no sé de qué comunidad será en fin creo que me vais entendiendo vale el tono y el tinte esto es súper de mal humor esto es súper de mal humor vale o sea la verdad coger esa imagen y ponerle las caras de los de sálvame telita marinerita telita marinerita coger una imagen de menos mal que menos mal que no ha sido una imagen de las más explícitas vale pero coger una imagen de la guerra de israel y ponerle a a los que están asesinando la cara de eso pues no sé yo hasta qué punto eso es un meme vale la movida la movida que hoy sí que es que me salió o sea me salió directamente en pantalla y digo qué es esto no un vídeo de amor romera entiendo que cantando un villancico vale un vídeo de amor cantando un villancico vale y le pone por el paquete que marca parece que la tiene pequeña por el paquete que marca parece que la tiene pequeña y luego y luego los comentarios vale la operaron mal como que tiene paquetito la madre que lo parió porque sigue siendo un hombre qué horror que es perpento pero qué mal le da si ella lo que quiere es que se la taladren paupau un beso guapísima muchísimas gracias lo que tiene es un culo horroroso vaya pedazo de gachó con micropene año 2024 entramos dentro de un par de semanas año 2024 y estamos ofendiendo a una mujer en algo en lo que le puedes hacer mucho daño no y entiendo que el comentario tiene esa intención pepi ortega muchísimas gracias por tu viso un corazón qué asco qué asco o sea no sé de qué comunidad vendrá no lo he visto no a mí no me sigue la verdad espero que nadie de los que estén en estos comentarios me siga vale luego el tío ha venido como como he denunciado esto en twitter yo no y he dicho que qué asco pues el tío ha venido como a insultarme como a como a la caja de bueno ha ido a otras publicaciones mías ha ido a otras publicaciones mías de otros días a insultarme y demás y es como el nivel no el nivel no todavía no sabemos qué amor es una es una mujer es una mujer que además se operó es una mujer que además se operó a ver qué culpa tiene ella pero qué asco es horrible eso es un delito de transfobia ya ha tenido varias movidas así amor de gente así que te encuentras todavía a día de hoy y yo que estamos entrando en 2024 todavía nos importa la vida sexual la identificación de una persona que no eres tú y que te es que de verdad yo yo es que ahí ya son cosas que no la entiendo vale yo por ejemplo yo critico el tema y me burlo del tema del lenguaje inclusivo esto no del ella ella el ella muchas cosas critico yo no no soy no soy aquí el más progresista digamos no creo que lo sabéis no creo que me no sé y te esa ha regalado 10 te esa ha regalado 10 un beso guapísima pero lo que sí que hay una cosa y a mí la homofobia la transfobia es algo que me toca mucho las narices porque en el tema de la homofobia muy sencillo a ti que te importa las atracciones sexuales de otra persona o sea cómo vas a criticar a una persona por el hecho de amar o sea cuál es el problema qué es lo que hacen de malo una persona bisexual homosexual amar ya pero es que míralo es es tal porque le gustan los tíos le gustan los hombres claro y a mí me gustan las mujeres ya y a carmenchus le gustan los hombres y a nagore él no sé lo que le gusta y a cada uno le gustará lo que cuál es el problema que te gusta amar y que te gusta acostarte con quien tú elijas o el género que tú elijas a mí el problema me a mí a mí para mí el problema sería que alguien le gustara matar que alguien le gustara asesinar vale y ya luego el tema de la transfobia pues eso es algo que es una falta de empatía total porque si una persona que se siente y se da cuenta que es una mujer que ha nacido con otros genitales que no le corresponden y en el caso de amor se ha podido operar en el caso de amor se ha podido operar vale y quería mostraros otra cosa quería mostraros otra cosa sobre este tema menos mal que se me acaba de venir a la cabeza en el caso de amor se ha podido operar pero que hay gente que lo pasa muy mal porque no consiguió operarse o no se lo concede en fin mil historias en las que no voy a entrar porque no es el tema de hoy pero de verdad o sea comentarios como estos completamente asquerosos vale y luego para justificarlo ha cogido un clip de amor del año que te digo qué año es esto qué año puede ser esto familia 2006 a lo mejor porque le dice a otro tran vale que en este caso no está operado que cuando se desnuda es un hombre a efectos visuales no sé el contexto pero bueno cuál es la lógica para las personas que estáis entrando para reprochar mi comentario ahí os dejo este regalito gracias pink a pink si la conozco la verdad que es una decepción muy grande pink y me gustaría que pidiera perdón o me bloqueas es directamente pink porque la verdad no quiero que nadie así esté aquí en este canal o sea estos son los que luchaban contra la injusticia de la fábrica de la tele de no sé qué de no sé cuánto javi ella es así y el que la conoce lo sabe es que a mí si me pones un clic donde ella está haciendo transfóbica ahora en el 2023 vale pues te digo ya pues mira si te hacen daño te jodes pero es que me estás poniendo un clic de año de hace 20 años entonces si me estás poniendo un clic de hace 20 años pues no entiendo dónde está la justificación que tú te puedas burlar de que tenía paquetito o no tenía paquetito vale no entiendo dónde está o sea yo te insulto a ti imagínate que yo me cago en los muertos de x personas vale imagínate que yo me cago en los muertos de manuel que está ahí en el chat y ahora coge manuel y me dice ah pero es que tú llamaste gilipollas a uno hace 20 años el hecho de que tú cojas un clic mío donde yo he insultado donde yo me he equivocado es falta de respeto a alguien hace x año no te da derecho a que ya es libre que se me puede insultar durante toda la vida pero es que aparte de todas maneras imaginemos que amor imaginemos que amor hiciera ese tipo de comentarios a día de hoy si si una persona es una basura tú también tienes que serlo o sea justificamos nuestra nuestro odio y nuestros comentarios asquerosos pero si los homosexuales muchos son los que más motes se ponen entre ellos sarita y yo puedo coger a un amigo mío y decirle maricón vale porque es mi amigo porque es en el contexto que se lo digo porque a lo mejor se lo estoy diciendo de cariño una misma palabra puede ser un insulto o no la palabra gordo la palabra gordo puede ser un insulto o puede ser un adjetivo y se lo puede estar diciendo a alguien de cariño se lo puede estar diciendo a alguien como descripción o se lo puede estar diciendo a alguien ofensivamente todo depende con el tono y con la intención que se lo esté diciendo yo creo que no hace falta que os explique eso no con 40 50 o 60 años que tenemos los que estamos aquí pero que de todas maneras ese que aunque aunque amor fuera una basura de personas entonces qué hacemos lo somos nosotros también ah pues como es una basura no luego mañana pues pongo el hashtag yo me revelo porque hay que ver que antonio avila han dicho no sé qué a mí a mí es que este tipo de gente que abanderan causas y luego las causas las tienen ellos en casa sinceramente me dan puta vergüenza y no lo quiero aquí la verdad no lo quiero aquí y no lo quiero aquí ahora si no asumo la auto percepción de amor debo ser censurado frank lo que tienes que hacer es respetar a mí si me dices por ejemplo que viene como el que salió en la tele y me dicen no es que mira es que hay un tío que se disfraza de dálmata porque él se auto percibe un dálmata pues ahí lo mismo me río y me descojono porque es una cosa absurda vale pero que yo he conocido a muchas personas trans y realmente lo tienen claro desde desde que tienen uso de razón que son mujeres y eso es que eso es así quien no lo para entender no puedo hacer nada por ustedes de verdad sea cada uno nace y la vida le da una situación la vida le da un reto y y es así sinceramente pero no sé qué daño te hace o sea no sé qué daño te puede hacer una cosa que y soy el primero que si ha tenido que criticar amor en algo la crítico y tal no soy amigo de ella vale ni nada por el estilo pero estoy criticando el comentario que es repulsivo repulsivo vale en otro orden de cosas rosito en televisión española vale en estos momentos que estamos haciendo este directo está en televisión española echando fran de verdad no puedo hacer nada por ti dice fran javi si preguntas a davis santo sobre este tema también te dirá que amor no es una mujer fran no es una mujer biológicamente vale yo no estoy aquí haciéndole amor una prueba de adn ni una ni le estoy sacando sangre que yo sepa vale que yo sepa fran que ahora voy a pedir que te bloqueen vale mientras que las opiniones se den con respeto pues se dan con respeto y ya está tú que me estás diciendo que es un hombre biológicamente me caro y los y los reyes magos en realidad no existen son los padres fran pero una cosa que tú digas es una persona que biológicamente es un hombre nació en el cuerpo de un hombre nació con los genitales de un hombre claro que puedes decir eso y puedes pensarlo no es que es que así no no es cultural fran no es algo cultural es la libertad de cada persona es algo personal no es cultural cultural son otras cosas pero que de todas maneras no sé lo que habrá dicho davis santo sobre el tema pero si lo ha dicho metiéndose con el paquetito pues es una ofensa si lo ha dicho en plan oye pues mira tú te sentirás lo que tú quieras pero biológicamente naciste hombre sí es que pero vamos a ver pero no te voy a llevar la contraria en que biológicamente es un hombre claro a ver qué hacemos eso lo sabe ella y sea su será su trauma seguramente claro javi no entres en ese debate yo no tengo ningún problema en entrar en ese debate si es que creo que si es que creo que es necesario pero bueno a mí lo que opina otra persona pues bueno pues lo opinará esa persona mientras que de su opinión con respecto no me parece pero es que el tuit que hemos visto no es una opinión de que uy esta persona es biológicamente un hombre no 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 el tuit que hemos visto es mira mira el paquete mira el paquete mira el paquete que se le ha cortado y se le ve yo es que realmente yo tengo la creencia y el pensamiento de que una mujer puede ser que nazca en el cuerpo de un hombre yo es que sinceramente creo que eso pasa yo tú quieres mi opinión yo te la digo sin ningún tipo de problema yo yo pienso que muchas veces la vida pues la vida es como es y en la vida pues muchas veces la vida te pone retos y la vida pues a lo mejor no es como no somos como todos quisiéramos vale y yo personalmente pienso que puede haber un hombre que nace en el cuerpo de una mujer que de así es el cuerpo de un hombre entonces a día de hoy hay adelantos que te ayudan a llevar ese problema mejor hace daño a alguien no pero sin embargo tú si te ríes de su paquetito pues si estás haciendo a alguien daño con su trauma vale a que seguramente todos los que estamos aquí en el chat tenemos un trauma mil cosas de todo tipo psicológicos psiquiátricos enfermedades miedos cosas que te hayan pasado desde pequeño seguro que todos tenéis trauma verdad y hay cosas que son muy dolorosas verdad a lo mejor algo que le ha pasado a tu familia a lo mejor algo que le ha pasado a un ser querido a que no te gusta que se hagan mofa y burlas de esas situaciones pues es una cuestión de respeto básicamente es una cuestión de respeto yo no voy a respetar a alguien que hace daño a otra persona o sea yo puedo criticar amor por mil opiniones de los salseos pero no me voy a burlar de que una mujer haya nacido yo es que la verdad que no yo en ese sentido la verdad ahora si me sale como el del dálmata no el hombre ese que se siente dálmata que sale en en inglaterra disfrazado de dálmata y dice no es que se auto percibe un perro ahí sí me descojono la verdad porque eso ya sí que me parece la traspasar la gilipollez porque que no 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 nace un perro en el cuerpo un ser humano vale sabiendo que amor le molesta no no es que amor le moleste es que es un trauma no se trata josé luís de que haya alguien a quien le moleste y estoy completamente seguro de que el clic ese de hace 20 años seguro que tiene su contexto y que no es como parece en el recorte el primer contexto que tiene es el social de hace 20 años ese es el primero si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube